Yo he nacido en la provincia de Cornelio Saavedra, en las aguas termales de Chaquí. Para comenzar, mirando en la pobreza que vivíamos, he comenzado a vestir zapatos. Ya en Europa han dicho, de limpiabotas ha llegado a ser cardenal. ¿Qué va a estar creyendo que yo iba a ser cardenal? No he creído siempre. Y hasta ahora no creo que soy cardenal. Yo no creí, puesto que nunca pensé llegar a ser cardenal, ni nunca he aspirado. Yo amo a la gente pobre, porque ahí está mi vida, ahí está mi ambiente, ahí está mi gente. Quiero terminar mi vida sirviendo con ellos, sin discriminar a nadie, no llevando grandes cosas. Lo que es la realidad, lo que es la verdad, voy a decirlo y diré y serviré. Y por eso cuando voy a tomar el capelo cardenalicio, me voy a ir a mi tierra natal Potosí y voy a vivir como he vivido, pobremente. Yo pienso que las cosas materiales no hacen al hombre, sino lo que tiene en el fondo, sus valores. Y sobre todo la abnegación, dejar a Dios en su lugar, negar a nosotros, no tontas comodidades, placeres, dineros, cosas. Y por eso no tengo nada. Y aquí está tu servidor, que Dios haga de su voluntad de mi vida. Seguiré amando a Dios, a ti mi Señor, y los hombres mis hermanos, los pobres sobre todo. ¡Gracias!